El abogado de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Pidulfo Rosales, anunció una reunión el próximo 29 de julio con el presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa en Palacio Nacional. Durante una reunión previa, López Obrador informó a los familiares de los estudiantes desaparecidos sobre los avances en las investigaciones, por lo que se espera que en la próxima reunión Claudia Sheinbaum esté presente y establezca contacto con las madres y padres de los normalistas desaparecidos informándoles sobre el progreso de las investigaciones y comprometiéndose a dar seguimiento al caso. Cabe señalar que Rosales ve complicado que haya resultados en los últimos meses de la administración de López Obrador, pero se espera que el próximo gobierno continúe con las investigaciones pertinentes. Las declaraciones de Rosales llegan después de que Claudia Sheinbaum, en marzo pasado y aún como candidata presidencial, afirmara que retomaría el caso si la actual administración no lograra concluir las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas. Cabe destacar que durante la administración de López Obrador se ha avanzado significativamente en las investigaciones, logrando detener a personas clave y desmantelando la verdad histórica del caso. Asimismo, López Obrador se comprometió a presentar tres nuevos informes sobre el caso antes de finalizar su sexenio en septiembre. A pesar de los avances, la verdad y justicia para las familias de los normalistas siguen sin esclarecer casi una década después de la desaparición.